Te contaré mi historia. Yo estudiaba en una escuela donde me sentía triste, sin amigos y no quería ir a clase. Aunque estaba con muchos niños, me sentía muy sola, nadie recordaba ni mi nombre. Los chicos me trataban diferente, por los pasillos me agredían. ¿Y por qué? me preguntaba yo. ¿Sería por ser de un lugar lejano? ¿Por mi color de piel? Por no ser extrovertida, tal vez no me veían ni interesante, pero si me dieran la oportunidad, les enseñaría que me gusta reír y jugar como ellos, que quiero dar y recibir cariño, que deseo aprender del mundo con ellos. E imaginaba un mundo ideal, donde las escuelas nos enseñaran a amar, donde me aceptaran tal como soy, sin enjuiciarme, donde al saludar lo hicieran con una sonrisa honesta. Gracias.